Eres diferente, diferente a todo, diferente al mundo, diferente a mí. Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar, tus labios besan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres diferente, diferente a todo. Diferente al mundo, diferente a ti. Diferente al mundo, diferente a ti. Diferente al mundo, diferente a ti. Diferente al mundo, diferente a ti.